Hello there, sean todos bienvenidos a PsicoFreedom, un podcast sobre epigenética, psicología y sus aplicaciones. Somos Santiago y Jennifer. Hoy hablaremos sobre epigenética aplicada para mejorar tu calidad de vida. El material presentado en este podcast pretende divulgar el mundo detrás de la epigenética. Exploramos los conceptos básicos y sus aplicaciones en contextos humanos, invitando a la audiencia a una reflexión sobre el impacto individual y colectivo de nuestras decisiones. La epigenética nos permite entonces valorar, recuperar y aplicar nuevas herramientas que contribuyen al bienestar de todos. Recuperar conocimiento y prácticas de salud contextualizadas en cada ambiente. Aportar al desarrollo humano a través del compromiso social e individual con las siguientes generaciones. Creación de nuevo conocimiento y una perspectiva diferente sobre la salud. El bienestar individual, social y la posibilidad de construir un futuro menos catastrófico para la humanidad. Aquí nos detenemos para abordar el valor del conocimiento científico. La contribución de la epigenética es una herramienta importante que a corto y largo plazo modificaría costumbres, formas de convivencia, prácticas gubernamentales eficaces y éticas, mitigación de epidemias en salud mental y problemáticas de salud pública. Esto último lo denominamos el salto evolutivo epigenético, necesario para esta nueva etapa en la historia del ser humano. Esto significa que, si aceptamos esta premisa, somos parte de un todo. Esa interconexión abre la puerta del entendimiento y la humildad. Nuestras prácticas como especie con el mayor desarrollo cerebral en el planeta no nos facultan para cometer atentados contra otras especies, ni la vida o los ecosistemas, sino para protegerlo a nuestro entorno, a la primera infancia, a nuestras familias, comunidades y para cuidarnos entre nosotros, para conseguir una sociedad capaz de unirse y construir el pensamiento de especie que alguna vez planteó Edgar Morin como una solución a la raíz de los problemas que enfrenta el ser humano. Epigenética aplicada. La epigenética nos aporta la sabiduría de la naturaleza, al no mantener las circunstancias existenciales estáticas, permite entonces el cambio, a través del análisis personal, genético, biológico, psicológico, ambiental y social, aplicando cambios sustanciales en las maneras de interactuar con el ambiente, en la forma en la que interpretamos la realidad para hacer de esta sociedad un medio de crecimiento en comunidad. Siendo entonces la epigenética aquella disciplina que no dice, eres la herencia directa, sino que eres parte de una herencia con diferentes cargas. Parte de esas cargas es una expresión de los genes y su activación a raíz de factores externos como es el medio ambiente. Entonces aceptamos la idea del cambio. Al cambiar podemos revertir algunas malas prácticas de nuestros antepasados para redireccionar nuestro aporte a las siguientes generaciones de manera positiva. Los cambios en el entorno se denominan epimutaciones. Ese concepto lo encontramos en el trabajo de Vedregal y colaboradores en 2016. Ellos señalan que estos cambios en el entorno o epimutaciones permiten que algunas herencias a niveles genéticos, como los comportamientos, patologías, ciertas maneras de alimentarnos, puedan revertirse aplicando los cambios necesarios para construir el bienestar. A partir de entender la importancia de los factores ambientales en la expresión de los genes, surge la necesidad de comprender cómo las prácticas diarias, como la alimentación, son tan cruciales para la estabilidad de la vida. Es decir, la ausencia de información es una de las principales causas de la crisis moderna. Un ejemplo de ello es la alimentación tóxica, promovida por las tendencias industriales a la manipulación de los alimentos. Agrotóxicos y hay componentes artificiales que modifican los procesos naturales tanto de los alimentos como de quienes los consumen. La nutriepigenómica surge de dos disciplinas. La primera es la nutrigenómica, que estudia cómo los nutrientes influyen en la expresión de los genes desde la identificación de los biomarcadores. La segunda es la nutrigenética, que estudia cómo las secuencias genéticas condicionan la respuesta de los individuos ante determinados nutrientes. Así lo explica Milagro y Martínez en 2015. Teniendo en cuenta estas dos áreas, la nutriepigenómica establece que a través de un equilibrio nutricional con alteraciones metabólicas pueden dar lugar a las epimutaciones, cambiando la expresión de los genes relacionados con el impacto de aquello que ingerimos en nuestro día a día. Entonces, la dieta es de vital importancia a la hora de reconocer su papel en los procesos moleculares y epigenéticos, en lo referente a la posibilidad de padecer patologías en el futuro. Es decir, que a través de la alimentación se pueden reconocer los biomarcadores que condicionan la expresión de determinados genes, relacionados por ejemplo con la diabetes, trastornos alimenticios, diferentes tipos de cáncer y otros padecimientos de la salud. En 2015, Milagro y Martínez hicieron referencia al diagrama de Norge, creado en 2012. Este diagrama expone la complejidad detrás de la conexión de la dieta con los cambios epigenéticos. Este autor despliega los procesos de la siguiente forma. La dieta abre la puerta a una cascada de eventos a niveles moleculares, influencias genéticas, modificaciones epigenéticas, expresión de los genes, expresión de las proteínas, mebolitos y microbiota. Todo esto se unifica en la expresión de los biomarcadores. La identificación de los biomarcadores a temprana edad permitirá el diseño de mejores vías de atención con un diagnóstico temprano de las enfermedades. Poderá guardar campañas preventivas y promoción de la salud a través de una sana alimentación, hábitos y relaciones saludables entre el ser humano y el ambiente. El equilibrio de la alimentación Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta como especie de valor e importancia de la influencia del paso de cada ser humano en este mundo. Somos lo que somos debido a la intervención de nuestros antepasados. Les dejaron plasmado en nuestro ADN sus acciones y circunstancias, como la presencia de desnutrición o sobrenutrición. Por eso sentimos la necesidad a través de este canal de desmarcar lo vital del equilibrio. La alimentación influye de forma determinante en el periodo prenatal, ya que genera efectos duraderos en la expresión genética. El desbalance nutricional tiene serias implicaciones en el desarrollo adecuado de un ser humano. En los estudios sobre nutripigenómica de Milagro y Martínez, de los que hemos hablado anteriormente, se evidencian cómo un desbalance en la alimentación tiene influencia en los cambios en la metilación del ADN en las marcas de las histones. A través de la alimentación se acondicionan entonces los mecanismos de adaptación del feto al entorno esperado. Esto se da gracias a la plasticidad del epigenoma, la hilo crucial de las condiciones tanto internas como externas del feto y sus repercusiones en las etapas de vida. Soberanía alimentaria Las condiciones modernas han llevado al surgimiento de diversas crisis sociales, económicas y políticas. Si bien cada una es igual de importante, en este caso abordaremos la problemática de la nutrición. La alimentación tóxica es un gran problema actual. Contribuye al desarrollo de enfermedades físicas que se proliferan y heredan a través de las generaciones. La manipulación de los alimentos ha empobrecido los hábitos de las personas, provocando un problema de salud pública que ha desencadenado epidemias como obesidad, cáncer, enfermedades crónicas y afectaciones de la salud mental. Pero es la alimentación una herramienta también fundamental para el bienestar. Es aquí cuando nacen propuestas alternativas como la soberanía y seguridad alimentaria, siendo un recurso para atender y distribuir información a las comunidades. La soberanía alimentaria es la reivindicación social sobre la importancia de una vida saludable, holística y equilibrada, para así lograr la reducción de desigualdades sociales como el acceso a los recursos económicos y sociales y una adecuada alimentación. La soberanía alimentaria fue definida por la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura en 1996 como la siguiente. La seguridad alimentaria a nivel individual, familiar, nacional, regional y global se alcanza cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos, sanos y nutritivos que les permiten satisfacer sus necesidades y sus preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Es por eso que desde PsicoFreedom consideramos que es importante evaluar la forma en la que nos alimentamos, buscamos realmente nutrir nuestro cuerpo y elevar la calidad de vida a través de la salud y también reflexionar sobre cómo la industrialización de la comida no es beneficiosa para conseguir este objetivo. Calidad de vida. La calidad de vida se logra a través de la constante búsqueda, el autoconocimiento y el reconocimiento del ambiente. Eso nos permite construir con diferentes objetivos, expectativas psicológicas, emocionales y sociales, estableciendo un ambiente que transforma a las psicomunidades potenciándolas, pues el bienestar debe percibirse individual y socialmente, si no, se perpetúa la desigualdad. El conjunto de saberes que impulsa la calidad de vida va anclado con hábitos saludables y genera el sueño, una alimentación equilibrada, entornos amistosos en donde las personas puedan desarrollar y aprovechar sus habilidades, entornos en donde las relaciones se basan en el respeto, la empatía, el mutualismo, el trato recíproco desinteresado de procurar el bienestar de los demás, sin desaparecer los derechos fundamentales. Sabemos que podría sonar idílico e imposible, pero yendo más allá de los conceptos y las diversas realidades, es necesario poner como especie metas para dar los pasos evolutivos necesarios para superar los obstáculos. Es así como la calidad de vida se relaciona de forma transversal con la epigenética. Casas, en 1996, nos habla del concepto del buen vivir y su importancia. Agrupa la percepción de los grupos sociales del tejido social, es decir, el aporte colectivo ayuda a impulsar a mejorar las condiciones. Por eso es fundamental conseguir que las comunidades garanticen las condiciones y herramientas no solo para suplir las necesidades básicas, sino para lograr que todos tengan calidad de vida. Al conseguir calidad de vida se garanticen entornos saludables en donde los seres humanos y sus interacciones impulsan cambios epigenéticos positivos transmitibles a la siguiente generación, gracias a la conciencia en la forma de vivir y morir. Ambas tienen correlación, dando la importancia a nuestro rol en el mundo. Al otorgar importancia a nuestra existencia, procuramos cambiar nuestros hábitos por un mejor futuro. Ejercicio, afectos en alimentación, relaciones proactivas, condiciones dignas, son derechos y deberes. Como sociedad, debemos trabajar a través de la pedagogía para impulsar el bienestar colectivo. Gracias por llegar hasta acá con nosotros. Hoy no solo has aprendido sobre epigenética aplicada para mejorar tu calidad de vida, también has escuchado el último capítulo de esta temporada en Psycho Freedom. Déjanos en los comentarios cuál ha sido tu capítulo favorito y de qué temas te gustaría que habláramos en la próxima temporada. Nos vemos en nuestro capítulo especial de cierre de temporada que será publicado este sábado 28 de septiembre. Para que no te lo pierdas, no olvides suscribirte a Psycho Freedom y comparte este podcast con todos tus conocidos. Recuerda que la información y el conocimiento es de todos. No olvides que en la caja de descripción encuentras los referentes bibliográficos utilizados para este podcast. Puedes profundizar sobre esta temática a través de ellos. Desde Psycho Freedom nos despedimos. Bye there.